Esta noticia es presentada por Oral Live. La noticia es así, el día de ayer se formuló una denuncia sobre un supuesto hecho de hurto agravado, en donde el pastor Gustavo Teodoro Guinard se apersonó a esta comisaría y formuló su denuncia sobre el hecho mencionado. En donde manifestó que en hora de la mañana al ingresar en la iglesia se percata que la puerta de Blinder estaba con signo de haber sido violentado y que las cosas que se encontraban en el interior estaban todos desacomodados. Y al verificar uno de los cajonos que estaba en su escritorio constata el hurto del dinero en efectivo que se encontraba en el lugar. La iglesia cuenta con cámara de circuito cerrado donde se pudo observar que una persona de género masculino sienta a las 02 horas aproximadamente, ingresa al lugar y realiza el hecho delictivo. Bueno, hasta ahora se tienen las características de este sujeto que ingresó y se hizo del dinero y siguen las investigaciones para poder dar con su paradero. Sí, así efectivamente se realizó la tarea investigativa, se convocó al lugar a personales técnicos, personal de investigación de hechos punibles y siguen las averiguaciones para tratar de identificar a este autor del hecho y poner a disposición el Ministerio Público. Aparentemente es la primera vez que sucede en esta iglesia. En la primera denuncia tenemos conocimiento del hecho que ocurre en el lugar. Muchas gracias. A la orden. Las palabras del suboficial Sergio Ojeda de la Comisaría Segunda referido a este hecho que sucedió justamente aparentemente en las madrugadas de ayer, según quedó registrado en las imágenes del circuito cerrado, donde se puede observar a una persona de género masculino apoderándose de dicho dinero y posteriormente dándose a la fuga. Gracias. 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 Gracias.